El anillo, el poder nuestro es, hoy seremos dragón bolseta. La locura llega al final y lucha con valor en los campos de ganas no les crecer feliz. Quiero venir a ser un gran rival, aventuras podrás disfrutar. El anillo, el amor, el poder nuestro es y seremos para siempre dragón bolseta. Gracias por ver el video.